Vamos a dar inicio hoy día 12 de septiembre del año 2014 a nuestra reunión número 176 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Vamos a pedirle a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP Guille II, Piero Lapadilla. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores en representación del comandante PNP Walter Palomino Simón, el teniente PNP George Tazara Rojas. Presente. Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, comandante PNP Alberto Montaldo Alegría. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP Emilio Valverde Morales. Presente. Comisario de San Antonio en representación del mayor PNP Jorge Barrante Zambrano, el teniente PNP Giancarlo Espinosa Valdivia. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP Mayra Espinosa Larcón. Jefe de la Compañía Romero Miraflores 28, en representación del teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani, el comandante Eduardo Bastas. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Sí. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilchel Saldívar. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Sí. Hay que ver, señor alcalde. Bien, entiendo que el señor Carrera ha sido sometido a una operación. Bueno, me he enterado de eso por redes sociales, no sé si se ha excusado, sabemos algo formal de su salud. Sí, efectivamente, doctor, ayer comunicando a los integrantes de la reunión, informó de que había sido operado y que no se había excusado para el día. Bien, correcto. No sabemos cuándo se va a reintegrar. No, 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 no. Bueno, hay que mantenernos al tanto para ver cómo está la salud del señor Carrera como integrante del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Bien, vamos entonces al informe que tenga usted, señor secretario técnico, pendiente. Adelante con él mismo, si hay algo que comentar. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por MiraTV. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día martes 9 de septiembre, en las instalaciones del autor Acton, se llevó a cabo la Mesa Redonda sobre Crimen Organizado y Seguridad Ciudadana Organizado por IPAE, como parte de la preparación de CADE Ejecutivo 2014, habiendo aportado sugerencias y puntos de vista relacionados a los comités de seguridad ciudadana a nivel distrital sobre la impunidad de los hechos delictuosos, la visión estratégica desde el punto de vista policial y sobre la distritalización de las comisarías de acuerdo a la ordenación política. Asimismo, con fecha 10 de septiembre, en la sala de trabajo de la región policial Lima, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los integrantes del proyecto especial de Junta de Gobernadores, Policía Nacional del Perú y Gerentes de Seguridad Ciudadana, comprometidos en los eventos de la XX Conferencia de las partes de Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a realizarse del 1 al 12 de diciembre del presente año, así como la reunión anual de las juntas de gobernadores del Banco y Fondo Mundial, a realizarse en el mes de octubre de 2015. Asimismo, quiero informar al comité, dando cumplimiento al convenio firmado con la empresa Mastercard, a la fecha ya se cuenta con 2.792 establecimientos comerciales que cuentan con el medio de pago Mastercard, interconectado a la central alerta Miraflores. Asimismo, la segunda fase se encuentra programada a ser implementada para los primeros meses del año 2015, teniendo como meta adicional un total de 2.208 locales más. Y por último, informo al comité que continuamos con las reuniones operativas los días jueves de cada semana, donde participa la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Divincri, Escuadrón de Emergencia, y el Escuadrón de Emergencia Motorizado de Los Salcones. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. ¿Algún comentario en mesa de algún miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, con relación a lo expresado? Yo solo quería hacerle una pregunta al coronel Augusto Vega. Esta participación en la preparación de los temas de la conferencia anual de ejecutivos es para poder transmitir experiencias, dar insumos, para que se formen alguna opinión. ¿Cuál ha sido la finalidad de la presencia ese día ahí? Sí, los temas que van a ser vistos en cada ejecutivo de 2014 son ocho puntos. Entre esos ocho puntos están los relacionados a seguridad ciudadana y todos los invitados a este foro están relacionados a este punto de seguridad ciudadana. Todos los invitados aportaron desde su punto de vista, de su especialidad, a fin de que hay un comité especial que va a centralizar toda la información que le hemos proporcionado para poder vertirlo en su momento ante todos los empresarios. Bien, muchas gracias. Visto a las cosas así, no sé si hay alguna... Me parece que la doctora Gloria de los Ríos está levantando la mano. Adelante, por favor. Sí, a partir del día 10 de este mes se llevó a cabo el séptimo congreso iberoamericano de educación ambiental que se está llevando a cabo en el colegio médico en la avenida 28 de julio. Y este congreso está reuniendo a nivel mundial a todos los países y también a nivel nacional a todos los que están incluidos en lo que es gestión del riesgo de educación ambiental. Este congreso se clausura el día de mañana en el Colegio Médico del Perú en preparación a la COP 20 que el Perú es la sede a nivel internacional. Entonces, para ello se está preparando a través de las instituciones educativas, a través de los programas de educación ambiental del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Educación y también Ministerio de Salud. Bien, muchas gracias, doctora de los Ríos, por la información. Aprovechamos para la bienvenida al señor Carrera, que a pesar de estar convalesciente, se ha integrado al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo estamos? De salud. Muy buenos días a todos los presentes. Siempre me cede la palabra al señor alcalde. Agradezco infinitamente a todos los presentes, a los saludos. No me echo de llegar a todos los vecinos y los floreños preocupados. Estoy acá porque nuestro compromiso desde un inicio es Miraflores. Como usted una vez resaltó, cuando hablábamos cosas del Ejecutivo, del Legislativo, me enseñó algo. Pero el compromiso es acá, es Miraflores y es el Comité de Seguridad Ciudadana. Eso me fortaleció y cuento la anécdota que ayer pensaba no venir porque me sentí un poco variado todavía por el producto del convalesciente. Y agradezco esos mensajes de Seguridad Ciudadana y del alcalde que decían mañana y comité a las 8. Reflexioné, pensé y dije a nosotros en Miraflores la delincuencia no nos gana. Nosotros le ganamos. Y el mal que me aqueja no me va a ganar por segunda vez. Yo saldré adelante y fortalezco y ahí lo dejo. Si algunos querían saber qué es lo que tengo, es el mal que ataca ahora, que se alcanza. Quiero contarles algo, fue un descuido y lo digo delante de todos. Primero comenzó como una espinilla, muchos me veían y comenzó a crecer. Terminó como un granito y se acuerdan que fue ya más grande. La primera operación y me voy por la segunda. Y si hay una tercera, lo haré. Pero fui a estar, como dicen mis compañeros de trabajo, hasta quemar el último cartucho. Muchas gracias. Bien, vamos entonces adelante con la mayor fortaleza con estas cosas. Y gracias por su presencia, señor Carrera, esta mañana acá. Que es muy significativo, ¿no? Porque eso significa, a su vez, que hay un compromiso real con el tema por el cual todos estamos acá, que es el tema de la seguridad ciudadana. Vamos a darle el uso de la palabra al comandante segundo, Piero La Padilla, que es el responsable de la comisaría de Miraflores. Adelante, por favor, señor comisario. Muchas gracias, señor alcalde. Señora miembro del CODICEC, tengo ustedes muy buenos días. Cumplo con informar la producción del personal policial que presta servicios en la comisaría de Miraflores durante la semana del 5 al 12 de septiembre de 2014. El día 5 se detuvo al ciudadano Rubén Darío Bellido García por encontrarse requisitoriado por omisión de asistencia familiar. Fue puesto a disposición de la división de requisitorias. El día 6 se detuvo al ciudadano José Luis Valle Huamán por encontrarse requisitoriado por delito contra la seguridad pública, peligro común. De igual manera, fue puesto a disposición de la división de requisitorias. El día 10 se detuvo a las personas de Isaac Mendoza Amaro y Cati Zawanay Micho por encontrarse inmersos en la comisión del delito contra el patrimonio, usurpación. El día 11 se detuvo al ciudadano Daniel Fernando Lara Suárez por encontrarse inmersos en la comisión del delito contra la seguridad pública, microcomercialización de droga. Fue puesto a disposición del Ministerio Público para las acciones legales respectivas. De otro lado, en el discurso de esta semana se impusieron 20 papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. De igual forma, se puso en ejecución dos órdenes de operaciones. El día viernes 5 y sábado 6 se puso en ejecución la orden de operaciones Boulevard 2014 y Alcoholemia 2014. Para dicho operativo se contó con la participación de 215 efectivos de diversas unidades de la Policía Nacional de la Región Policial Lima, los cuales fueron estratégicamente ubicados en la calle Bonilla, calle de las Pizzas, calle Villavista, Girón, Berlín, con la finalidad en primer lugar de hacer notar la presencia policial y realizar el control de identidad. De tal manera que los ciudadanos que durante esos días, los fines de semana, han desarrollado sus actividades por esas calles, por esos lugares, lo hagan con tranquilidad. Este trabajo, como es un compromiso del gobierno, fundamentalmente del sector interior, va a continuar todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Se van a intensificar las operaciones policiales en estos lugares. Asimismo, en estos dos días, se han intervenido a 28 personas que dieron positivo para la prueba preliminar. Esto es la prueba cualitativa. Estamos a la espera del resultado cuantitativo para ceñirnos al procedimiento legal establecido. Asimismo, se han cubierto diversos servicios policiales en diferentes lugares del distrito y se continúa coordinando con la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad con la finalidad de seguir realizando las operaciones policiales en aras de garantizar la seguridad ciudadana del distrito. Eso es todo lo que tengo información al alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Comandante. Segundo, Piero Lapadilla por su información. No sé si hay algún comentario. Ahí en la noche yo vi un operativo que existía en la zona de Paseo de la República. Presumo que es un operativo que le corresponde a la Comisaría de San Andrés. Ya nos darán cuenta de ello. Bien, vamos a darle el uso de la palabra al representante de la Comisaría de San Antonio. Señor Presidente, tenga usted muy buenos días. Señores integrantes del comité, lo que cumplo con informar que el día 5 de septiembre se intervino a la persona de Geoffrey Richard Guerra Quispe de 22 años por el delito contra el patrimonio de hurto agravado siendo puesto a disposición de la Fiscalía Penal Provincial de turno. Asimismo, se intervino a la persona de Carlos Manuel Cárdenas Toledo de 42 años de edad por el delito contra el patrimonio de hurto agravado de igual manera siendo puesto a la Fiscalía de turno. El día 11 de septiembre se intervino al ciudadano español de nombre Manuel Castro Márquez Bravo el mismo que cometió el delito contra el patrimonio de hurto agravado siendo puesto a la Fiscalía de turno. Asimismo, durante la semana del 5 al 12 de septiembre se han realizado diversos operativos conjuntamente con personal del Serenago de Miraflores. Con el siguiente resultado se intervino un total de 133 vehículos y un promedio de 111 personas intervenidas. Asimismo, se impuso un total de 6 papeletas por inflexión al Reglamento Nacional de Tránsito. Esto es todo lo que cumple con informar señor presidente y señores del comité. Bien, muchas gracias. Yo quería reforzar la idea de lo que hemos venido trabajando en los últimos días pero reiterar nuestro compromiso en el sentido de que tenemos que estar más atentos a cortar la intervención de bandas. Realmente por todo Lima están habiendo las bandas de los raqueteros. Según la información que tenemos son 10 bandas que están dando vueltas por toda la ciudad y Miraflores es parte de la ciudad entonces hay que estar muy atentos con eso. De hecho han habido casos de algunas situaciones de sospecha. Pero también quería pedirles a los miembros del comité distrital de seguridad ciudadana muchísimo cuidado porque hay gente que está aprovechando la coyuntura electoral para querer generar noticias también y están haciendo noticias de cosas que no son tales o las cosas que se han producido algunos hechos que sí se han dado en el distrito los están magnificando y en ese sentido quiero pedir a los miembros de la policía nacional del Perú concretamente a quienes tienen responsabilidades institucionales a ser muy cuidadosos y no estar proporcionando información o videos de hechos ocurrencias o declaraciones o copias de partes o copias de denuncias porque hay gente que está mal utilizando este tipo de cosas en los últimos días yo he visto una noticia que parece ser una noticia fabricada nosotros estamos haciendo la investigación del caso porque inclusive hemos pedido la información a las comisarías y no hay denuncia de estas cosas hemos indagado nuestros propios informes tampoco existen las denuncias se han visto a través de cámaras no hay evidencias entonces pareciera ser que hay una fabricación de unas noticias que quieren presentarlas como si fuesen noticias de ocurrencias recientes entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque parece ser que esto no es real hemos pedido al medio de comunicación que nos proporcionen las supuestas denuncias que ellos tienen para contrastarlas con lo que nosotros hemos podido indagar yo pongo este ejemplo para ser muy cuidadosos simple y llanamente con lo que está sucediendo bien creo que queda en ese sentido muy claro el pedido por otro lado en los últimos días hemos o estamos sufriendo el embate de un mayor flujo vehicular porque está cerrada la Costa Verde porque hay la presencia del corredor azul que ha traído muchos problemas en el distrito nosotros venimos haciendo una serie de sugerencias al respecto inclusive el día lunes un artículo mío en el diario del comercio con varias sugerencias el día martes o miércoles no recuerdo bien hubo también un artículo en en la república hoy nos hemos reunido con el señor Gustavo Guerra García para ver los puntos críticos en el distrito siendo el punto más crítico el de Armendariz y quisiera aprovechar la presencia acá del comandante de Montaldo para que le ponga un énfasis especial en esa zona porque hay un tráfico inusitado en la zona y no solamente hay tráfico inusitado en la zona producto de la llegada de estos buses sino de unos alimentadores que se paran hasta vaciar el bus para poder alimentar después al otro y hay presencia de muchísima gente nunca he visto tanta gente en la zona de Armendariz por supuesto que esto ya ha traído algunas consecuencias nos han reportado algunos robos de autopartes y cosas por el estilo y tenemos que ser muy cuidadosos más seguridad en la zona más inspectores pero también necesitamos la presencia de los efectivos de tránsito para aligerar para ayudar para que esa sea una zona hasta que se solucione el problema porque ahí no debería haber un patio de maniobras o de volteo y ya se lo hemos hecho saber al señor Guerra García necesitamos la colaboración de la policía para que esto sea lo más fluido posible ¿de acuerdo? entonces el compromiso está tomado y agradezco por el compromiso asumido tenemos hoy algo que es muy importante tenemos coro un pleno hay absolutamente presencia de todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana lo cual es muy positivo agradezco la presencia de todos ustedes yo sé el esfuerzo que significa el mejor ejemplo es el caso del señor Carrera que está convalesciente apenas operado está presente aquí y eso es muy valioso y eso lo valora la comunidad en pleno también tenemos hoy como invitados a dos jóvenes que provienen de San son la señorita Gulnara Cadenas y el señor Johnny Tarmeño Gulnara Cadenas se comunicó conmigo a través del Facebook me estuvo haciendo algunas preguntas que tienen que ver con temas de tecnología de la información y como nosotros trabajamos cosas del comité o de la seguridad en general aquí en Miraflores me gustaría César que te puedas presentar para que puedas atender a los muchachos de repente en paralelo vamos desarrollando la reunión y tú los puedes ir atendiendo tienen una serie de consultas y preguntas que quieren hacer para temas de tecnología de la información y están invitados a quedarse el resto del comité si lo consideran pertinente creo que es importante que conozcan cómo funciona cuál es la dinámica de este comité distrital que funciona todos los días viernes de viernes a viernes nos reunimos acá esta es la reunión número 176 tomamos decisiones y en función a la toma de decisiones se van construyendo las políticas también de tecnología en información y comunicaciones muy bien dicho esto si no hay alguna otra intervención si hay dos intervenciones en mesa vamos a comenzar con la dama con la señora Carmela Segovia y después con el doctor Carlos Contreras adelante señora Carmela buenos días señor alcalde señores miembros del CODICEJ en primer lugar para manifestarle a nuestro amigo Fernando Carrera que nosotros vamos a pedir al divino infante para que siempre lo proteja y por esta y por esta demostración de compromiso que nos está haciendo en estos momentos creo que el divino infante ha de querer que nos acompañe y se recupere lo más pronto posible estamos contigo amigo Fernando sabemos que te vamos que te vas a recuperar lo más pronto posible señor alcalde para manifestarle y preguntarle no sé si existe como dicen los vecinos me dicen señor existe alguna norma alguna ley para poder erradicar no sé si definitivamente por ejemplo manifestaban de que había problemas en el arcomar presencia de estas señoritas de la noche que molestan a los turistas también decían de que hay niños cuyas señoras no sé si serán sus madres que los llevan a estos niños para hacer la mendicidad callejera y que también hay jóvenes fumones que a partir de las 10 11 de la noche están pululando en este lugar los que manifiestan son vecinos que van al cine en el arcomar entonces ellos dicen vemos que Serenazgo hace su trabajo también la policía hace su trabajo pero señor a veces no solo a mí no éramos un grupo de coordinadores y ellos manifestaban y decían a pesar de que ellos hacen su trabajo estos jóvenes no hacen caso inclusive les falta en el respeto y también esta señora la que está con los niños de igual manera inclusive ellos dicen a tal extremo está esta señora que cuando los niños no le llevan el dinero agarra un chicotito y les da en los pies a estos pequeñitos entonces ellos dicen vemos de que les faltan el respeto y la verdad no sé de qué manera se podría erradicar a esta señora porque sabe que no sé si tendrá ella o le enseñarán qué sé yo es bien malcriada y los niños también entonces no sé de qué manera se podría erradicar a estos niños eso ha sido cuando fuimos el sábado el sábado anterior que nos dijeron los vecinos y después cuando hicimos también la ronda vecinal vimos en la calle las dalias en el 214 nos llamó la atención los coordinadores dijeron a Serenazgo y a la policía de que había un auto con el con la maletera abierta nos acercamos donde el vigilante y él en primer lugar nos dijo de que no que no sabía quién era que no conocían pero cuando la policía Serenazgo indagó a ellos sí le dijeron de que sí este era del edificio este del 214 pero que no le podía comunicar no podía bajar porque estaba trabajando pero los coordinadores empezaron a preguntar a los vecinos y dijeron de que este vigilante siempre trae problemas que no es la primera vez nunca hace caso no comunica y sería bueno también llamarle la atención a este vigilante ¿no? bueno eso por el momento señor alcalde y no sé me vuelven a decir de que si existe alguna norma ¿no? de qué manera se podría erradicar porque dicen vemos el trabajo que están haciendo pero bueno no esta señora sigue ahí a partir de las 10 11 de la noche hoy día señor alcalde vamos a hacer también otro patrullaje mixto con la ronda vecinal por el área de Santa Cruz a las 7 de la noche eso es todo señor alcalde y muchas gracias señora Carmela dos preguntitas que tendría que hacerle usted no ha visto nada de estas cosas sino son terceros quienes le han referido aquello ¿verdad? sí eso es importante poder saber cómo es esto porque a veces hay terceros que dicen la verdad y a veces hay terceros que desinforman también y la segunda pregunta que quería hacerle es la persona no me quedó muy claro la titular del vehículo no quería ver qué le pasaba a su vehículo porque estaba trabajando el vigilante era el que manifestaba eso decía no entonces un poco las coordinadoras dicen pero la policía muy educada serenazgo muy educada ella se fue le digo pero si está preguntando a la policía no 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 yo voy a preguntar dijo pero vi malcriado el vigilante le dijo no puedo pero eso es en todo caso un tema de particulares y lo que nos correspondería nosotros sí como generadores de seguridad ver qué pasaba con ese vehículo en ese momento no se había producido un robo simplemente tenía la maletera levantada el trabajito se lo dejó al serenazgo porque llamaron ellos y nos dijeron de que podíamos seguir caminando que ellos se iban a hacer cargo del problema bien voy a correr traslado de la primera parte de su intervención y su consulta al señor Augusto Vega para que nos comente si efectivamente se han visto este tipo de temas en lo que es el parque Salazar por favor gracias señor alcalde en realidad nosotros venimos coordinando permanentemente con la policía nacional en lo que se refiere a trata de personas específicamente lo que usted ha mencionado de prostitución tenemos un trabajo muy coordinado con el escuadrón verde de la policía nacional personal uniformado y de civil que está caminando por Larcomar por Berlín calle Las Pizzas Parque Kenny Bonilla La Esperanza con la finalidad de poder erradicar esta situación o esta modalidad trata de personas de la policía nacional con ellos hemos hecho 28 operativos con casi 89 personas que ejercen en Meretricio y han sido conducidas a las instalaciones de trata de personas y nuestro personal también en coordinación con la policía voy a reiterar permanentemente estamos detrás de eso de todas maneras he tomado nota para continuar con los operativos en conjunto con relación a la mendicidad también tenemos un trabajo muy coordinado con la comisaría de la familia pues hay varios operativos que hemos realizado con ellos inclusive la tasa de presencia de menores de edad en Miraflores ha bajado considerablemente a comparación del 2011 sin embargo también he tomado nota para incidir en este tema con la comisaría de la familia con relación a drogos o gente que consume droga permanentemente venimos haciendo un trabajo de identificación y hemos puesto muchos individuos en coordinación con la comisaría de San Antonio de Miraflores a disposición de ellos para las investigaciones correspondientes y por último venimos trabajando muy de cerca con la dependencia de extranjería de la policía nacional ahora ahora último había un medio operativo en el cual nos pidieron el apoyo correspondiente y hemos ubicado y han sido puestos a disposición de extranjería tres extranjeros que se dedican a la mensidad en el distrito lo mismo que tengo entendido con otro grupo de extranjeros a nivel de Lima han sido captados han sido devueltos a sus subpaíses de todas maneras doctor he tomado nota y vamos a incidir en este tema bien muchas gracias por la respuesta tan clara y precisa bien vamos a darle el uso a la palabra al señor Carlos Contreras que también había levantado la mano hace un momento buenos días para comentarle en relación a una denuncia que hubo en radio con relación a la presencia de vampir de murciélagos murciélagos en la ciudad bueno se constituyó el área de sanidad para verificar la zona como saben las especies que habitan en zona urbana usualmente son comen frutas o insectos y justamente se ubicaron dos árboles frutales que estaban cerca de la zona donde se habían avistado a los murciélagos se procedió a la poda de los árboles y se sugirió a la familia porque son árboles que están en el interior de un predio son dos árboles en dos predios y se les sugirió el cambio de árbol frutal por un árbol no frutal para evitar estas presencias que sirven de refugio para estos murciélagos ya se tomó acción ya se hizo la poda y esperemos haber erradicado este problema doctor gracias muchas gracias para que nos situemos en el contexto el día de ayer alguna importante emisora radial mencionó que había lo propaló como si fuese una plaga de murciélagos en realidad no era una plaga era un tema focalizado de un jardín de una casa concretamente un árbol frutal como bien ha mencionado el señor Carlos Contreras el doctor Contreras y lo que se hizo fue justamente atacar esta situación ahora por las características de los murciélagos eran murciélagos que no atacaban a las personas sino que comían las frutas nada más pero eran murciélagos al fin y al cabo y eso generaba algún tipo de preocupación ya se actuó se erradicó y el problema se ha saneado se ha solucionado pero eso es interesante porque dentro de lo que son los patrones de seguridad en general no solamente seguridad ciudadana sino seguridad en general se ha actuado con mucha rapidez para que esto no se convierta pues en una preocupación vecinal bien muchas gracias por esa información no sé si hay alguna otra manifestación en mesa si no la hay vamos a proceder con los jefes de área con los informes que todos los viernes nos vienen proporcionando vamos al área número uno señor alcalde miembro del CODICEC vecinos que nos siguen a través de Mira TV buenos días el área uno ha realizado las siguientes actividades del 5 al 11 de septiembre de 2014 cerrar la orientación y capacitación continuando con el programa basta de engaños hemos orientado en las plazas y parques a vecinos y trabajadores del hogar que se encuentran en el parque María Reyes en el parque Naciones Unidas y en el parque Correa Elías se les orientó sobre la medida de estafa y robo a través de llamadas telefónicas prevención de este tipo de ilícitos que hacer ante este tipo de hechos recomendaciones generales y si se entrega de trípticos informativos esta semana hemos visitado 31 locales comerciales con la finalidad de orientar sobre el uso y manejo del sistema de alarma silenciosa POS y medidas preventivas de seguridad que deben adoptar servicios especiales se continúan con los servicios dispuestos por la sugerencia serenada en las iglesias y tiempos del área 1 seguridad en los colegios de la jurisdicción a la entrada y salida de los alumnos en las calles y avenidas con restaurante de gran afluencia en el público tamborilleros en el parque María Reyes el domingo 7 de septiembre se nombró 6 serenos en apoyo del personal policial que contamos con 7 efectivos de la comisaría de Miraflores 8 efectivos de los Corón Verde y 2 efectivos del grupo Terna que se encontraban de civil entre las personas asistentes siendo las 20 horas se procedió a retiro de 20 personas sin novedad alguna Olo Gutiérrez continuamos servicios las 24 horas atención al módulo Santa Cruz esta semana hemos brindado 11 atenciones seguridad en los malecones seguridad en los puentes del distrito a cargo de la brigada canina de 16 a 22 horas el domingo 7 de septiembre en el parque Domodosola se llevó a cabo el programa adiestrando a mi mascota de 9 a 13 horas a cargo de la brigada canina asistiendo 155 vecinos y adiestrándose 80 canes seguridad en las playas de la jurisdicción las 24 horas continuamos realizando operativos en la zona de Santa Cruz en apoyo del personal policial del escuadrón verde identificando a personas sospechosas así mismo durante el operativo el día miércoles 10 siendo las 20 horas en la calle Torre Tagle con 2 de mayo se encontró una persona de la tercera edad extraviada se ubicó la dirección del domicilio del señor y se le apoyó en el traslado quedando agradecido a sus familiares operativos en el área 1 hemos realizado los siguientes operativos operativos en obra de construcción en apoyo de la comisaría de Milafroy y del escuadrón de emergencia sur 1 esta semana hemos visitado 10 obras en construcción verificando antecedentes y requisitorias a un total de 304 trabajadores no se encontraron novedades comercio ambulatorio informal hemos realizado 8 operativos orientando a retirarse a 21 vendedores lavadores vehículos hemos realizado 5 operativos y hemos combinado a 12 personas que se dedican al lavado de vehículos en la vía pública recicladores hemos realizado 7 operativos y hemos combinado a 14 personas que se dedican al reciclaje taxistas dormitando en la vía pública esta semana se ha reontado un total de 50 taxistas operativos parantes con base de cemento esta semana hemos recogido un total de 37 parantes con base de cemento abandonados en la vía pública operativos cachineros durante esta semana en apoyo al pronal policial y en coordinación con el pronal de fiscalización y control hemos realizado 6 operativos en el lóbulo Gutiérrez y alrededores identificando y retirando a las personas que se dedican a la compra y venta de prendas de dudosa procedencia intervenciones esta semana hemos tenido dos intervenciones en el área 1 el domingo 7 de septiembre retención de un sujeto por asalto y robo de celular y el jueves 11 de septiembre en la avenida José Pardo retención de dos personas por robo de un centro comercial ambos casos fueron a disposición se fueron a disposición de la comisaría de Miraflores ese es todo doctor con referencia al área número 1 bien gracias señor Peralta tengo algunos temas que quería comentar sobre el área 1 el primer tema está relacionado con incidencias que han habido con relación a autopartes en la zona 1 hay que tener mucho cuidado la calle Santa María es la zona 1 ¿verdad? han habido ahí y los vecinos yo he estado conversando con los vecinos durante la semana y me han reportado algunos algunos hechos algunos conatos algunas situaciones que los preocupa con relación a este tema de autopartes hay que poner mucho énfasis en la zona en coordinación obviamente con la policía nacional comisaría central de Miraflores porque hay hay un pico en ese lugar que tenemos nosotros que cortar el otro tema es que me preocupa ver a los vendedores o estos compradores vendedores y compradores en realidad de elementos reducidos son rehusados los famosos chamos en la zona de la frontera con San Isidro siguen comprando desde ropa hasta cosas un poco más sofisticadas ahí y eso no puede ser hay que cortar eso porque eso se puede convertir en un comercio de cosas reducidas que no es no es nada positivo me han reportado también que en el parque de Naciones Unidas han habido situaciones de consumo de drogas en el parque también tengo entendido que ha intervenido el escuadrón verde pero hay que estar muy atentos porque parece ser que al interior de estos parques que son parques cerrados gente de la zona los está tomando como lugares pues de de diversión y de consumos que no son los adecuados lo mismo quiero saber cómo va el tema en el parque María Raje con relación a estos tamborilleros ¿ha disminuido la presencia de los mismos? Doctor el servicio se ha instalado se instala todos los mismos a partir de las 15 horas y con relación a estas personas no llegan a 20 personas los que realizan estos estos movimientos o sea los famosos mochileros lo demás son personas expectantes que miran pero con la presencia de la policía y el y el escuadrón verde no permitimos el uso que consuman sustancias tóxicas hay que hay que seguir con eso porque la verdad que no es un espacio para para aquello y además tampoco para algún otro tipo de actividad que pueda ser reñida contra el orden público o las buenas costumbres hay que estar atentos muy bien muchas gracias le damos el uso de la palabra al jefe del área 2 señor alcalde señor amigo de codicet vecinos milaflorinos que nos siguen por mira tv tengan ustedes muy buenos días el área 2 del 5 al 11 de septiembre realizaba el siguiente trabajo se continúa con las capacitaciones a los cambistas formales de las medidas de prevención para prevenir ilícitos habiéndose capacitado a 25 cambistas se impartió charlas de seguridad a 6 conserjes para que no seamos objetos de engaños ilícitos como parte del programa basta ya de engaños se impartió charlas preventivas de seguridad a vecinos y trabajadores del hogar sobre las moledades de estafa y robos a través de llamadas telefónicas dicha charla se impartió el día miércoles 10 de septiembre a horas 17 en el parque Melitón Porras habiéndose orientado un total de 12 trabajadoras del hogar haciéndoles entrega de volantes con los números telefónicos de la central de vereda Miraflores se impartió charlas de medidas de seguridad a dos grifos del área 2 en la república con Shell y Amendariz con la avenida La Paz se impartió charlas sobre medidas de seguridad a tres farmacias del área 2 en la avenida Larco cuadra 1 avenida Pardo cuadra 1 y avenida Benavides cuadra 4 se les orientó de las medidas preventivas de seguridad haciéndose la entrega de volantes con los teléfonos de seguridad ciudadana así como la verificación del uso correcto del sistema de alarmas silenciosas a pos se impartió charlas sobre medidas de seguridad a ser vendedoras en los kioscos formales solicitando su colaboración de informar cuando vean personas o vehículos sospechosos se impartió charlas a establecimientos comerciales sobre medidas de seguridad y el correcto uso de alarmas silenciosas siendo los siguientes lugares restauran Manolos con ópticas y restauran Bembos se impartió charlas y se les enteró trípticos y motivos de cómo prevenir la extorsión operativos personal de serenazgo de apoyo a la policía nacional han realizado los siguientes operativos operativos de construcción civil se han realizado nueve constructoras interviniéndose un total de 275 trabajadores sin novedad dichos operativos se realizaron los días nueve diez y once de septiembre del presente año operativos de motos lineales personal de serenago en coordinación con el comisario de miraflores como antes segundo piero la padilla realizaron dos operativos de motos lineales y vehículos de lunas polarizadas habiéndose intervenido un total de 267 motos y 71 vehículos polarizados poniéndose a disposición siete motos y cinco vehículos por infringir el reglamento nacional de tránsitos dichos operativos se realizaron los días diez y once de septiembre del presente año operativo cápsula personal de serenago en coordinación con el comisario de miraflores dieron inicio al operativo estratégico cápsula recorriendo las distintas las distintas zonas críticas de todo el área 2 con la finalidad de prevenir robos en la vía pública y la identificación de personas en actitud sospechosa dando como resultado sin novedad dichos operativos se realizaron los días cuatro ocho nueve y diez de septiembre del presente año operativos extranjeros indocumentados personal de serenago en coordinación con el comandante Félix Tamara Rojas jefe de la división de extranjería dieron inicio al operativo de personas extranjeras indocumentadas interviniendo en un total de tres personas de nacionalidad israelí alemán y un norteamericano fueron conducidos a extranjería de la prefectura de Lima dichos operativos se realizaron el día nueve de septiembre del presente año operativos diarios se continúan realizando los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana de lavadores de vehículos taxistas dormitando en la vía pública habiéndose orientado a 48 taxistas de recicladores informales los días 5, 7, 9 y 10 se realizó el operativo de recicladores informales de puentes acantilados los días 4, 5, 7, 9 y 10 de septiembre en horas de la madrugada se realizó el operativo de puentes acantilados para orientar y combinar a personas de mal vivir a que se retiren parantes con base de concreto los días 4, 7 y 8 de septiembre en horas de la madrugada se realizó el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización retirándose un total de 18 parantes servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en orientación al retiro de personas de mal vivir en la calle porta cuadra 1 se continúa prestando servicios en el puente nuevo en la bajada balta y en el puente de la bajada a las playas en previsión de robos y asaltos se continúa con los operativos nocturnos en el pasaje porta pasaje san ramón y calle berlín con el apoyo de la unidad canina el personal segway continúa prestando servicios en la zona de microcentros parques y malecones se continúa prestando servicio de apoyo en los centros educativos tales como aurora tordinque de castro iglesia sitio en pasaje de cuadra uno la reparación y niño manuel bonilla sitio en calle bonilla dos nueve dos el día viernes cinco de septiembre a horas dieciséis personal de serenago de apoyo a la pnp hicieron la entrega de dos minicoches de aluminio pertenecientes al supermercado vivanda ubicado en la avenida pardo siete quince y al supermercado bon ubicado en el malecón balta seis veintiséis fueron encontrados abandonados en la pida pública por personal de serenago agradeciendo el gesto y la actitud del personal el día domingo siete de septiembre a horas doce y quince personal de serenago halló una billetera en el parque kennedy conteniendo cincuenta y seis soles con documentos personales pertenecientes a la señora hortencia pareja lécaros ubicándola en la avenida diagonal cinco cincuenta departamento cinco cero dos haciendo la entrega de la billetera con la con la respuesta y acta de agradecimiento por la honradez el día domingo siete de septiembre a las dieciséis horas personal de serenago apoyó en la seguridad en el programa música en tu parque concierto que realizó el grupo de salsa rey callado sitio en malecón cisnero cuadra siete parque el faro haciéndose presente un aproximado de cien personas culminando dicho evento a horas de diecisiete sin novedad y desde el día miércoles de septiembre de las ocho de la mañana se cubre servicio en el séptimo congreso iberoamericano de educación ambiental sitio en el centro convenciones en la avenida veintiocho de julio siete siete seis milaflores intervenciones meritorias el área dos ha tenido seis intervenciones meritorias el día viernes cinco de septiembre a las once y treinta personas de serenago de apoyo de la pnp intervinieron en el cruce de la cuadra dos de mayo con coronel inclan un sujeto identificado como claudio moreno vera que minutos antes sustrajo a un celular samsung y una bolsa con productos de farmacia a la señorita cheila juárez en el interior de su tienda ubicada en la calle bellavista 231 se puso a disposición de la comisaría miraflores el día viernes cinco de septiembre a las trece personales de serenago de apoyo a la pnp intervinieron en la calle militón porras 138 departamento 202 a un sujeto que elabora como taxista particular identificado como benjamín persi cárdenas gonzález que mediante una llamada falsa intentó timar a una trabajadora del hogar los siguientes artículos una laptop cinco relojes un tablet del interior del departamento ya mencionado se puso a disposición de la comisaría miraflores el día sábado 6 de septiembre a las 16 y 20 personales de serenago de apoyo a la pnp intervinieron en el parque kennedy a un sujeto identificado como roberto antigas por el alterar el orden pública la tranquilidad pública asimismo interrumpiendo el programa del adulto mayor en la rotonda chabuca grande del parque central se puso a disposición de la comisaría miraflores el día 8 de septiembre a las 20 personales de serenago de apoyo a la pnp intervinieron en el interior del local vemos ubicado en la avenida al arco 461 un sujeto identificado como carlos alberto luke noriega que minutos antes había agurtado 5 prendas de vestir valorizado en 259 soles de la tienda nikilu ubicado en la avenida al arco 453 se puso a disposición de la comisaría miraflores el día miércoles 10 de septiembre a las 15 y 10 personales de serenago de apoyo a la pnp intervinieron en la avenida de equipa cuadra 50 un sujeto identificado como jesús martín bravo castillo que minutos antes había agurtado de la tienda artesanal lady diana ubicado en la avenida pelitoars 5528 prendas como 6 polos 50 listones de cabello valorizados un total de 500 nuevos soles se puso a disposición de la comisaría miraflores el día jueves el día jueves 11 de septiembre a las 12 y 45 personales de serenago de apoyo a la pnp capturaron en la avenida larco 676 en la tienda radio shack a dos sujetos identificados como luis alberto hinojosa santa cruz y a juan manuel mondrano vera los mismos que habían hurtado cuatro extensiones de corriente valorizado un total de 120 nuevos soles fueron puestos a disposición de la comisaría de melaflores asimismo se continúa reforzando el servicio en la calle las pisas berlín esperanza bonilla con personal del escuadrón verde de la policía nacional y se ha reforzado el servicio en la calle porta cuadra 1 con la finalidad de evitar presencia de gente de mal vivir eso es hasta el momento todo el trabajo del área 2 por el momento señor alcalde bien hay que sobre lo último hay que realmente hacer un esfuerzo muy grande ahí hay que trabajar esos focos esas calles esos espacios que sabemos son espacios donde hay personas que quieren aprovechar para hacer lo que quieren hacer indebidamente he visto que ha bajado muchísimo la afluencia a zonas como la calle berlín por ejemplo en algún momento eso era hace 6 años atrás era un tema intransitable hoy en día está bastante más ordenado pero siguen habiendo algunos incidentes que hay que saber controlar y prevenir sobre todo hay algunas redes que se manejan de manera digamos vamos a decirlo así oculta de manera subrepticia hay que identificar esas redes y cortarlas para que no vaya a haber ni 20 drogas ni consumo de drogas ni prostitución ni nada de esas cosas en estas zonas es un punto de muchísima importancia para nosotros de acuerdo de acuerdo muy bien muchas gracias y me olvidaba calle san martín calle san martín me han reportado presencia de lavadores de autos que tienen actitudes negativas con relación a los vecinos hay que tomar en cuenta eso de acuerdo gracias le vamos a dar uso de la palabra al jefe de área número 3 agradeciendo al señor Valenzuela por su intervención buenos días señor alcalde integrante del COISEC por vecinos de Mira TV en el área 3 durante la siguiente semana se han continuado con los servicios diversos así como se ha intensificado más el patrullaje integrado con la policía nacional con integrantes de la comisaría de San Antonio el escuadrón verde y el escuadrón motorizado a los halcones que está dando lugar a buenos comentarios por parte de los vecinos en vista de que en un principio cuando ven la cantidad de motos acompañados de serenazgo patrullando por las diversas calles les preguntan si ha sucedido algún hecho de connotación ¿no? alberta el movimiento pero se les explica que es un patrullaje preventivo disuasivo que se está haciendo lo cual les da mayor tranquilidad asimismo se continúa también con el patrullaje integrado con los serenazgos de Surco Barranco y Surquí entre las actividades realizadas se han instalado tres sistemas de POS más en esta oportunidad en el salón de belleza Bello Rostro de la avenida Benavides 2250 en la florería Gesto de la calle Bucle 120 en la tienda de calzado Lumberjack avenida Benavides 1241 el funcionamiento del POS fue verificado por la central alerta Miraflores operativo se han podido detectar y retirar 11 parantes con base de cemento así como se han realizado operativos de control de motos lineales y vehículos mayores llegando a intervenir 63 motos y vehículos mayores 115 en operativos de conducción civil también recibimos el apoyo efectivo del escuadrón de emergencia con sus patrullos inteligentes para poder hacer la verificación de los datos de los obreros llegándose a confrontar en esta oportunidad 83 obreros no presentándose novedades de requisitorias intervenciones que se han realizado han sido capturados en pleno robo personas como en el caso de que sucedió en la cuadra 56 de la avenida panamá donde el sereno de servicio pudo percatarse de la presencia de un sospechoso que trataba de sacar accesorios del interior de un vehículo logrando intervenirlo pidiendo el apoyo respectivo y trasladado a la comisaría de san antonio aplicando la política de tolerancia cero contra los consumidores de sustancias tóxicas se intervino a cuatro personas en el parque matías león fueron trasladados a la comisaría de san antonio donde se detectó de que dos de ellos eran menores de 17 años identificados todos procedentes del distrito de surquillo se les encontró en su poder una pequeña bolsa conteniendo hierba seca al parecer marihuana así como pitillos ya preparados para ser fumados se produjo un amago incendio en la cuadra uno de Bartolomé de las Casas acudieron dos unidades de serenazgo se trataba del incendio de una terma eléctrica que fue sofocado y inmediatamente llegaron el personal de bomberos de Miraflores culminando el trabajo con éxito y finalmente también se ha capturado en pleno robo a un individuo que había sido sorprendido por el sereno de servicio en el parque de tradiciones quien notó de que ingresaba a un edificio en la avenida Ricardo Palma 828 pidió el apoyo respectivo y con autorización del conserje ingresaron al interior del edificio sorprendiendo al delincuente cuando trataba de robarse una bicicleta fue trasladado a la comisaría de San Antonio donde lo identificaron como Manuel Castro Bravo ciudadano de procedencia espayona eso es todo señor alcalde bien muchas gracias solamente un comentario positivo el tema del trabajo con los halcones se ve la presencia ayer por ejemplo yo vi eran como 10 motos de los halcones que estaban juntas dando vueltas ¿no? al principio si parece ser que hay alguna situación media extraña media curiosa pero en la medida en que se ve esa presencia se ve un mejor trabajo una mejor participación policial en la comunidad ahora sería bueno poder hacer una sugerencia que no todos estén juntos sino hacer grupos podrían hacerse no sé pues si habían 10 motos dando vueltas 3 grupos y que esos 3 grupos peinen mejor el espacio la zona donde están asignados porque si bien es cierto que los 10 se veían como una buena cantidad una buena presencia estoy seguro que hay algunas zonas que podrían haberse patrullado también efectivamente con algunas motos menos 3, 4 2 motos más serenos que se yo y eso le da una mayor presencia en el distrito creo yo son 4 grupos que se separan por las zonas puedo repetir lo que yo vi ayer eran 10 y dije no es muy eficiente es presencia pero ahora me queda mucho más claro de que si ha habido esa eficiencia ok muchas gracias no sé si hay alguna pregunta lo liberamos al señor Pinsas muy agradecidos a los 3 jefes de área por su participación vamos a siendo ya las 9 de la mañana vamos a dar por concluida la reunión de la fecha la reunión número 176 y les pido que se queden un ratito acá una vez levantada la sesión gracias hasta el próximo viernes Dios mediante de la fecha la sesión la sesión la sesión Gracias por ver el video.